Salud del primer mantrario de esta nación, ¿qué nos puede comentar de esto? Bueno, que el presidente está muy bien, manteniendo el protocolo sanitario tal y como está establecido, al pendiente de todo. Ayer incluso tuvimos dos, tres reuniones con presencia virtual. Una de ellas fue, le dimos a conocer el resultado de este trabajo y muy al pendiente del Estado que guarda la Administración Pública Federal y nosotros esperamos que en los próximos días pueda ya estar totalmente restablecido y pueda físicamente acompañarnos, por ejemplo, en estas reuniones. ¿Se mantiene el pronóstico de que puede ser lunes o martes, señor secretario? No, no tenemos un pronóstico de un día exacto, evoluciona satisfactoriamente y esperamos que en los próximos días pueda terminar con esa restricción sanitaria en cuanto a su persona.